Este martes, las MIPIMES independientes de Nicaragua emitieron una proclama en donde hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que implementen políticas públicas que alivien la grave situación que enfrentan las pequeñas y medianas empresas junto a la población ante el COVID-19. Demandamos, uno, aprobar un plan de contingencia de medidas de alivio a la población y al sector MIPIMES, similar al que ya están ejecutando los países hermanos centroamericanos. Dos, reducir de manera inmediata las tarifas de energía eléctrica en un 20%, requerimiento consistente con el planteamiento público de varias cámaras. Tres, el desplome de los precios del petróleo debe hacer posible que el pueblo se beneficie de reducciones sustantivas en los precios del gas butano y combustible. Cuatro, suspensión temporal del cobro de todos los servicios básicos por un periodo de al menos seis meses, difiriendo este pago para los siguientes dos años sin intereses moratorios ni multas. Cinco, disminuir la carga tributaria que está encareciendo los productos básicos y alimenticios de la población. Ahorita que estamos acá, podríamos hablar sobre lo que es nuestro sector puero calzado, en donde ya se nos venía siendo bastante difícil después de la crisis y con esto de la pandemia viene a agudizar la situación. Recordemos que en el momento de la crisis muchos de nuestros artesanos manos de obra calificadas se nos fue del país, la mano de obra de Masaya, Granada, y eso venía a dar un poco de, o sea, perjudicar lo que es el sector. Sin embargo, ahorita con la pandemia, aunque aquí no se ha decretado de manera institucional de una cuarentena, pero es decir, muchas empresas han tomado la iniciativa y trabajadores por cuenta propia de autorreguardarse. El panificador Hermis Morales destacó que las MIPIMES siempre han jugado un papel importante en el sostenimiento de la economía nacional. No tenemos capacidad de pago para los servicios básicos, no tenemos capacidad de pago para los incrementos del disnorte, dissur y agua, no tenemos para seguir pagando nuestras tarjetas de crédito, no tenemos para hacerle frente a nada. Por lo tanto, hacemos nuestra, el llamado de las seis cámaras que le hicieron la vez pasada, hacemos nuestro, el lanzamiento de Upaneng el día de ayer, pero hacemos propio por la naturaleza de quienes son las MIPIMES en Nicaragua. ¿Quiénes son las MIPIMES en Nicaragua? El resorte fundamental del desarrollo o no de la economía en cuestión. Para Noticias 12, Castalia Zapata.